Ángel Lara, de 45 años de edad, perdió todo en un incendio. Un cortocircuito habría generado las llamas que se propagaron en cuestión de segundos por toda la pequeña vivienda de Caña y Sin, ubicada en el barrio Horacio y Drobo de Cuba. El incendio se registró la noche del jueves, mientras Ángel merendaba en casa de su hermano, ubicada a pocos metros de su vivienda. No pude lograr salvar nada, fue más rápido que inmediato, una casita de Caña se enciende como un cable. Su hermano Edison explicó que junto a los vecinos quisieron sofocar las llamas, pero fue imposible. Con tacho y una manguera fina, para ver si podíamos rescatar algo por lo menos, pero era todo imposible. Las llamas tomaron fuerza y no podíamos hacer nada ahí. Hasta que llegaron los bomberos, pero ya llegaron tarde. Ya no se puede hacer nada. Ángel es un reciclador que con su trabajo diario logró hace pocos años construir su casa, sin embargo, hoy se quedó nuevamente en la calle. Por ello, pide a las personas que deseen ayudarle se comuniquen al 0992-4131-23. Se conduelan de aquí estas personas, por favor, cualquier ayudita que se acerquen aquí. Mi nombre es Ángel Yudulfo Ara Roldán, vivo al frente del 26 de junio. Gracias.